¡Muy buenas! Aquí estamos. Vamos a enfrentarnos al gran móvil en el mapa. Lo vamos a encontrar en esta ubicación. Para poder desbloquear a este personaje, lo primero que tenemos que hacer es completar tanto los informes de... lo diré, estos informes. Los de prospección. Tenemos que completar los informes de prospección, que aquí tenemos algunos de ellos, como veis, he ido desbloqueando. Y una vez que los tengamos, vale, pues que son cuatro en total en este mapa, estamos justo en la región de Gongana. Este es el primero del arroyo, el segundo lo encontraremos aquí. Este es el tercero, perdón. El segundo aquí, que es la fuente vital a pie de la cascada. Aquí encontraremos el siguiente, que será la fuente vital del cañón. Y luego ya el cuarto, será acá. Entonces, una vez que los hemos pedido a ellos, nos aparecerá aquí esta ubicación. Podemos llegar, como veis, por aquí, o viniendo por este camino, de esta manera. Y tenemos un boss, vale, así que vamos a enfrentarnos a él. Vale, una vez que entremos aquí, nos pedirá... entiendo que nos va a decir... vale, nos tiene que salir el mensaje de que si nos queremos enfrentar al boss. Vale, aquí, ya lo... ya nos avanza, vale. Veis que me está apareciendo ahí. Y ahí lo tenemos. Aquí, como veis, es un mobile. Vamos a ver qué debilidades tiene. Es débil al hielo. Vamos a crear hechizos de hielo aquí, como si no hubieran algún mañana. Nos fatigamos de esta manera. Vamos a hacer también el bombarret. Un paro de hielo aquí. el piso de lleno aquí voy a bajar, voy a utilizar esto si, que ha pasado una transformación Es como una especie de folia o algo, no sé, no entiendo nada. Vale, voy a intentar agotarlo. Con hielo. Vale, lo tengo patigado ya. Vamos a seguir. Lo suyo es... Dejarlo atontado. Mierda, ¿qué es esto? A ver si ahora lo puedo dejar atontado. Vale, vamos a usar cura con FIFA. Vale, ahora que le tengo un vulnerable, hay que atacarle aquí a aprovechar. Vale, y vamos a tirarnos una... Con mi poción vaporizada para que se nos cura a todos. Vale, vamos a ir. Como que me ha atragado. Todo esto. Vale. Un poco los... eso... Vamos a ver... a ver... Vamos a ver... Vamos a emboscar a nuestro futan. ¡Suscríbete! 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 No sé si los límites, por los límites los puedo matar. ¿Qué me ha comido? ¡Aquí se ha acabado, pero yo también estoy muerto con todos los muñecos! ¡Aquí se ha vivido con un pixel! Bueno, pues aquí hemos matado al gran Mogul. Tu victoria nos inspiró, Bob. ¡Aquí se ha llegado, la respuesta de Jossi ha sido enviada a la profundidad de la profundidad de la profundidad de la profundidad! ¡Eso es un buen material, Cloud! ¡Suspecto que te hagan proveedores de las habilidades de la profundidad! ¡Suggesto que te quedes un poco! Vale. Y con esto pues ya hemos completado esta parte. Así que bueno, seguimos aquí en Final Fantasy 7 de Revive y os espero en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.